Buenos días y bienvenidos. Hoy es un día en el que quisiera pediros una cosa. Tenemos un gran hueco. Hoy es el primer año que estamos sin María Sacaria. Os ruego esta noche que tengáis todos una oración por ella. Merece mucho más que eso. Desde los tiempos de la Segunda República no se había intentado cerrar una iglesia en España. Hemos visto los sucesos que pasaron en España. Estos vuelven por sus fueros. No aprendieron nada de lo que costó tanta sangre en España. Quieren volver a repetirlo. Y yo os confieso que cada día entiendo menos de lo que pasa en esta nación. Que no país. He dicho nación. Porque nos dicen que no saben nada de la crisis. No saben nada de lo que iba a venir. Desde luego yo pienso que posiblemente no sabrían lo que venía de Estados Unidos. Es posible. A que a un gobierno se le paga para que lo sepa. Porque si no, ¿para qué quieres un gobierno? Pero, ¿quién no sabía que en España los precios estaban hiperinflados? Que teníamos los pisos más caros de Europa. Posiblemente de el mundo. Y en posible ascenso. La gente se dejaba la mayor parte de su salario en pagar un piso.